La verdad que es un orgullo recibir, que los alumnos reciban las Nebus o las computadoras. Es parte ya hoy de una necesidad que tienen la institución y los alumnos para poder estudiar. Y bueno, con mucho agrado que hemos tenido en cuenta y que no se olviden que la educación es lo mejor, es lo que se necesita para que los pueblos realmente sean libres. Y bueno, tener esta posibilidad, quiero agradecerle acá a la gente de Alcés, que siempre ha estado junto a nosotros. Inclusive todo el año hemos compartido el programa Progresar, que los alumnos lo han recibido con mucho agrado y que no tenemos ningún alumno que no cuente en este momento con el programa. Y bueno, y decirles muchas gracias. Siempre que recibimos algo para que sea para el bien de nuestros alumnos, acá estaré y muy contenta. Y muchas gracias a todos ustedes. Se entregaron 40 Nebus, porque se entrega a partir del segundo año, con la certeza, que me parece bien, de que son alumnos que ya continúan las carreras del profesorado de Inicial, de Educación Física y de Educación Especial. Sí, respondimos a la invitación de Luciano. Bueno, y nos dividimos un poco porque hay varios actos hoy. Y entonces vine en representación de Víctor y del Consejo Deliberante. Y también repito lo que ya expresaron, que es una alegría y que la inclusión informática es posible. Y bueno, que los chicos van a poder aprovechar aquello que no cuentan con una NODU o una NEDU. Bueno, puedan hacerlo y estar incluidos en todo lo que es informática que es tan necesario. Sí, desde ANSES, como decía, es una alegría inmensa poder compartir con estos alumnos la entrega de una herramienta tecnológica que es muy importante para la capacitación de cada alumno para luego insertarse en lo que es el mundo laboral. Todavía no tenemos definido la fecha, pero seguramente en los próximos días, meses, estaremos entregando a distintas escuelas, institutos, nuevas NEDU.